La Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Especializada contra la Encuentra Organizada, en este caso, entre los Tribunales de Garantía en Colón, donde por elito de tráfico y ilícito de inmigrantes, donde fueron llevados dos personas de nacionalidad colombiana, donde el Tribunal de Garantía legalizó la aprehensión de estas personas, admitió la imputación por elito de tráfico y ilícito de inmigrantes, en su modo agravado, toda vez que se trataban menores de edad, y ordenó la detención provisional también de estas dos personas. Y esto, toda vez que estas personas también habían sido aprehendidas por el Servicio Nacional de Fronteras el día 9 de diciembre del 2023, en horas de la noche, en los sectores de Carreto, en momentos que trasladaban en una embarcación 31 migrantes de diferentes nacionalidades. Y es entonces que son aprehendidas y son llevadas ante el Tribunal de Garantía.